Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. La posición de la semana se llama el limbo y sucede de la siguiente forma. El hombre se sienta en una silla, pone una almohada bajo sus piernas para levantarla y bueno, también para que el rebote de alguna manera no sea tan fuerte y entonces la mujer levanta sus piernas y la pone sobre los hombros del hombre, o sea, acerca a su pelvis lo más cercana posible a la pelvis de él y pone las piernas sobre los hombros. La ventaja es que la mujer puede controlar la dirección del pene y bueno, quién sabe si esto también puede hacer un peligro. Se da la penetración profunda y el hombre tiene las manos libres para poder estimular los senos de su pareja y bueno, también las nalgas, ¿por qué no? Las desventajas es que, por supuesto, ocupa flexibilidad, sobre todo de la mujer, ¿no? Imagínate tener... y que no tenga mucho vientre porque si no, pues, o sea, va a ser así como más bien en ángulo. Puede ser poco cómoda para la mujer, hay un movimiento limitado y también se debe de ocupar fuerza para los brazos, ¿no? O sea, la silla que sea por favor con respaldo para que tenga de dónde agarrarse o que los hombres tengan los hombros muy fuertes, ¿no? Pero bueno, esta es la posición del limbo. Quizá la parte más divertida va a ser lograr ensartarse, ¿no? Aquí en esta posición hay alguna modificación que se puede hacer pensando en las parejas de la tercera edad. Ella generalmente tiene mucha más facilidad para hacer esto, puede ayudar al hombre a que hace una penetración más profunda y para evitar este problema de equilibrio, lo que él tiene que hacer es tomarla de las manos y ayudarla. Ah, miren, esta es otra forma de hacerlo y se llama la posición del limbo.